En el marco de los festejos del 53 aniversario de Cancún, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, a través de sus redes sociales compartió con los quintanarroenses su máximo anhelo en lograr un Cancún nuevo que sea herencia para las futuras generaciones. La morenista aprovechó sus perfiles de redes sociales para compartir un video en el que se escribe una carta a sus hijos Mateo y Brianna con motivo del 53 aniversario de Cancún, donde les explica su gran pasión por el servicio público, su sueño de lograr un Cancún nuevo y los retos a cumplir para este propósito. La legisladora explicó que su visión de un Cancún nuevo trata de una ciudad en la que todos sean escuchados por igual, que los servicios públicos sean óptimos para todos sus habitantes, sin importar la zona de la ciudad donde radiquen, es una tierra de igualdad y oportunidades para todos, es un Cancún seguro y en condiciones dignas para vivir. Asimismo, reconoció que un Cancún nuevo lo construyen sus habitantes, juntos, en un trabajo coordinado entre pueblo y gobierno para recuperar ese brillo en el que nació hace 53 años. Destacó la magia de Cancún y la hospitalidad y generosidad de su gente, gente que ama esa tierra que les ha dado tanto y a la que le han entregado su trabajo, dedicación y esfuerzo al tiempo de refrendar su compromiso con las y los cancunenses de construir ese sueño llamado Cancún nuevo, para que las futuras generaciones puedan tener y disfrutar de una ciudad en paz, más segura y con mayor igualdad de oportunidades para todos. Notivisión